¿Qué es la unidad que se refiere al control? Muy buenas noches, alumnos. En la tarde, noche de hoy, nos corresponde desarrollar la unidad que se refiere al control. Ustedes saben que en todas las empresas, el control es inevitable. Debe ser controlado absolutamente todo, desde el principio de las operaciones hasta el final de las operaciones, desde el principio de las gestiones hasta el final de la gestión o función que le corresponde a cada uno. Deben ser controlados. Todas empresas deben implementar una estrategia de control que posibilite o que verifique la eficiencia y la eficacia dentro de la misma. Entonces, ¿qué es lo que es el control? El control es una de las etapas, o sea, es la última etapa de la función administrativa. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son las funciones administrativas? Planeamiento, organización, integración, dirección, ejecución y, por último, el control. Que es una de las herramientas clave para que la empresa pueda verificar si los resultados han sido obtenidos, si los procedimientos operativos y administrativos no han tenido ni un desvío de los estándares ya planificados en la etapa del planeamiento, obviamente. De tal manera de que nadie improvise absolutamente nada. Lo fundamental es diseñar un sistema operativo ya estable, permanente, para todos. Entonces, lo que tenemos que hacer, o lo que tienen que hacer cada uno de los recursos humanos que ocupa una posición dentro de la estructura, tiene que simplemente ejecutar esos modelos de gestión operativo implementados ya por el gerente en la etapa del planeamiento. Esos estándares no pueden ser desviados bajo ningún punto de vista, simplemente a simple antojo, sino que se tiene que cumplir estrictamente. Entonces, para eso se controla la gente. El control es tan importante que nunca debemos dejar de controlar. Nunca se puede dejar de controlar ni un instante los movimientos, las gestiones, las operaciones, las compras, las ventas, todas las gestiones que competen a una estructura organizacional deben ser controlados. Es una de las funciones administrativas que consiste en medir y corregir desempeño individual dentro de la organización. Eso es lo que le estaba diciendo anteriormente. ¿Para qué sirve el control? El control es un procedimiento administrativo que necesariamente se debe implementar estratégicamente de tal manera que la empresa pueda verificar si se llegó a los objetivos, si la empresa sigue siendo eficiente, sigue siendo eficaz, si cada uno de los que componemos la estructura organizacional estamos desarrollando nuestra gestión o nuestra función como recursos humanos, se tiene que adecuar estrictamente a los procedimientos elaborados o predeterminados o estandarizados dentro mismo ya del proceso de inicio de las operaciones que es el planeamiento. Ustedes saben que las operaciones se inician con la planificación, luego pasa a la organización, luego pasa a la estructuración, luego pasa a la determinación y a la dirección y luego posteriormente al final se debe controlar todo. Hay tres tipos de control. Hay tres tipos de control. Está el control previo, el control concomitante, que es paralelo a la acción, y el control posterior. Yo particularmente, como gerente de empresa, les recomiendo a todos los futuros gerentes cuando les toque desarrollar esa gestión gerencial que utilice el sistema de control concomitante porque permite una reacción inmediata a cualquier tipo de desvío que se pueda dar durante el proceso, durante la rutina de trabajo. Entonces, en términos generales consiste en cerciorarse o verificar que todo esté ocurriendo o se esté haciendo conforme al plan desarrollado en la etapa de planeamiento. Verificación si se están ejecutando las tareas, las funciones, las interrelaciones, la comunicación, los procedimientos de compra-venta o producción, ¿verdad? En la etapa de producción, compra y venta, allí sí que se tiene que intensificar mucho más todavía el sistema de control. Debe ser estratégico, debe ser preciso para que bajo ningún punto de vista se pueda desviar un solo recurso humano que desvía los estándares de desempeño ya previamente relacionados con la etapa del planeamiento ya genera todo un conflicto, una confusión en los demás sectores. Entonces, cada uno, debemos ser conscientes que cada persona que ocupa una posición dentro de la estructura organizacional debe realizar sus tareas y sus funciones en base a lo planificado. No se puede absolutamente aplicar simplemente por determinación personal o por antojo un desvío de la gestión operativa y administrativa en todos los aspectos. ¿Qué se debe controlar? Se debe controlar operatividad, se debe controlar documentos, se debe controlar ingreso, egreso, se debe controlar absolutamente todos, 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 todos. Entonces, necesariamente como gerente de empresa tenemos que ser conscientes que una estrategia de control estricto en todos los sectores, en todas las tareas, en todas las funciones, generalmente nos da la tranquilidad para verificar si estamos por buen camino o si estamos desviando los caminos planificados, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante. ¿Cuál es el objetivo? Que se cumpla lo planificado, que se cumpla lo planeado, que generalmente el plan con la organización vienen juntos, ¿verdad? Porque el planeamiento responde a la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué producto vamos a producir? ¿Qué producto vamos a comercializar? El planeamiento es una idea que la empresa tiene en la cabeza o los gerentes tienen en la cabeza y que quiere llevar adelante a través de un plan de acción. Ese plan de acción se llama organización, ¿ok? Entonces, paralelo a eso, se tiene que implementar, una vez que planeamos y organizamos lo que queremos hacer dentro de la empresa, se tiene que controlar absolutamente todo. Porque ese planeamiento y organización, aparte de organización, generalmente lleva un tiempo, un tiempo, digamos así, bastante prolongado, para poder realizar o implementar todas las estrategias en el sistema de control que queremos implementar para que nos dé los resultados esperados. Los resultados esperados. A través del control, entonces, nosotros estamos verificando si los resultados llegaron exitosamente a lo que habíamos planeado y que los recursos humanos no cumplan estrictamente con la operatividad de acuerdo al estándar de desempeño ya implementado en la etapa de organización y también los resultados finales financieros, ¿verdad? Que se tiene que controlar a través del informe contable, ¿verdad? Entonces, control y dominio difieren en forma sustancial. Cuando se ordena a un niño que deje de deslizarse por la baranda de la escalera para bajar de su habitación, se lo denomina cuando hay que controlar, ¿verdad? Porque puede ocurrir también hasta en nuestra casa. Bueno, ¿cuál es la importancia del control? La importancia del control es que no permite desviaciones de estándares de desempeño. Nosotros los gerentes de empresa, cuando planeamos y organizamos, ya definimos el sistema de control que vamos a utilizar en todos los sectores de la estructura organizacional para que eso se dé de acuerdo a la estrategia de control que hemos implementado. Cabe recordar en este momento de que yo particularmente recomiendo de que se utilice el control paralelo a la acción o concomitante también, ¿verdad? Se puede decir. Tipo de controles preventivos, ¿verdad? También está el preventivo paralelo y posterior. Son tres tipos de controles que ustedes tienen que tener en cuenta. Yo puedo implementar un sistema de control preventivo, donde cada uno ya sabe lo que tiene que hacer. Pero yo recomiendo más el paralelo a la acción, porque si por A o B motivo algún integrante de los recursos humanos tuvo que desviar de los estándares de desempeño ya implementado como estrategia de control, se puede corregir inmediatamente, ¿verdad? Porque eso salta en el sistema y tenemos la posibilidad de identificar quién está cometiendo un error, un desvío de estándares de desempeño y lo llamamos y corregimos inmediatamente antes de que afecte a los demás sectores o a los resultados finales que espera la organización. A eso se refiere, ¿ok? Procesos. Los procesos que se deben tener en cuenta para el control. Establecimiento de estándares de indicadores. ¿Qué significa eso? Se encarga de que todos los resultados coincidan con los planeados. Nosotros planeamos y organizamos. Eso es categórico, ¿verdad? Lo que se planea se tiene que, para poner en acción lo planificado, se tiene que definir un sistema de organización, ¿verdad? Que permita la realización de todas las actividades que deben ser ejecutadas para que se pueda llegar a un buen final, ¿verdad? Que es la rentabilidad en las empresas. Entonces, medición y detención de desviaciones. Mide la ejecución de los resultados en cada sector. Medición y desviación de las ejecuciones. Entonces, mide en qué sector hay error, en qué sector no se está cumpliendo. La estrategia de control que se ha implementado en la etapa de organización también mide, mide también los resultados intersectoriales, ¿verdad? Que afecta un resultado integrado general, ¿ok? Evaluación de resultados en la toma de decisiones. En este proceso de control se encarga de evaluar todas las actividades y compartir dicho resultado con los estándares definidos para así lograr objetivo propuesto. O sea que, cuando evaluamos los resultados, también posibilita detectar algunas debilidades que hemos implementado en el sistema de control que estábamos utilizando. Porque, como le dije, en las empresas modernas, con visión de futuro, enfocado a su mercado real, siempre las innovaciones van a tener que ocurrir porque muchas veces la estrategia que usamos hoy, mañana ya puede estar obsoleto. Entonces, necesariamente el gerente tiene que tener suficiente espacio en su gestión gerencial, ¿verdad? de ir midiendo resultados, de ir analizando resultados y de ir incorporando nuevos modelos de gestión operativo y administrativo, de ir incorporando nuevos modelos de compra, nuevos modelos de venta, nuevos modelos de administración financiera. O sea que el gerente es una persona que tiene que estar constantemente centrado en localizar desviaciones o debilidades, ¿verdad? que pueda perjudicar los resultados finales de la empresa. Fundamentalmente, nosotros constantemente tenemos que ser una empresa sólida en qué. Económicamente, sí, porque se supone que la empresa tiene que tener rentabilidad en los resultados finales, ¿verdad? Pero nosotros siempre tenemos que mantener la constante de que empresa enfocado a su mercado real y potencial futuro, ¿verdad? debe ser siempre eficiente y eficaz, ¿verdad? Y una de las eficiencias que mide la eficiencia y la eficacia permanente de la empresa es el sistema del control. A través del control, nosotros estamos verificando debilidades de gestión operativa y administrativa, estamos verificando o detectando, ¿verdad? desviaciones que puedan ocurrir por algún motivo, ¿verdad? Y conforme a los resultados, entonces, ir midiendo la operatividad final de las empresas. O sea que existe el control por etapa, por proceso, por sectores, para que lleguemos a un resultado final exitoso cada fin de año, ¿verdad? Entonces, cuando estamos controlando productos, vamos a suponer de que nosotros vamos a fabricar productos, ¿verdad? Antes que nada, el sector de fabricación o de producción o de industrialización, como quiera llamarlo, ya tiene que tener definido qué tipo de producto tiene que fabricar. O sea que los productos ya se sabe qué es, pero la calidad del producto, qué tipo de insumos tenemos que utilizar para que el producto sea de la calidad que requiere el mercado. porque todos pues tenemos que enfocarnos a la necesidad real del mercado. Lo que el mercado dictamina tiene que ejecutar la empresa eficientemente y eficazmente y a un costo competitivo, ¿ok? De tal manera que nuestro precio de venta también se adecue a la economía de ese mercado. No podemos fabricar productos de alta calidad con un altísimo costo, ¿verdad? Porque va a ser difícil después esos productos vender en el mercado porque la economía no alcanza. Entonces, hay acá, digamos así, una triangulación perfecta que tenemos que tener en cuenta. Producto de calidad, ¿verdad? Insumo de calidad, costo del producto de calidad con insumo de calidad, más el beneficio que tenemos que generar a través de las ventas. O sea que tenemos que hacer un cálculo matemático en esa etapa de tal manera de que la empresa sea siempre rentable. Producir, lo que significa que tenemos que lograr, ¿qué cosa? O sea, productos de calidad, para producir productos de calidad tenemos que integrar insumo de calidad, ¿verdad? Esos productos finales de calidad tenemos que adecuar a la economía del mercado para venderlo. O sea que el precio debe ser competitivo, competitivo, para que el mercado pueda adquirir esos productos de calidad. ¿Qué es lo que hace la empresa? Costea su producto, su producto, ¿verdad? Ya sea con insumos y la fabricación del producto terminado para poner al alcance de la economía del mercado. Entonces, todo eso beneficia de sobremanera la gestión de control. Entonces, cuando controlamos producción, ¿en qué vamos a enfocarnos? En la compra de insumos. Tenemos que adquirir los insumos necesarios a un precio competitivo, ¿verdad? Para que podamos fabricar el producto terminado de calidad que exige nuestro mercado. Eso se costea. Y otra estrategia que podemos implementar en ese momento es lo siguiente, de que tenemos que trabajar con proveedores que tengan la solvencia económica de entregarnos los insumos, ¿verdad? Y con una estrategia de pago post-venta. Después de vender nuestro producto terminado, que nos dé suficiente margen de tiempo para que después de la venta, después de generar ingresos esos productos que nosotros estamos comercializando a través de los proveedores de insumos, hay recién para que podamos nosotros ponernos al día con la compra de esos insumos. Nunca se debe comprar en las empresas en forma al contado. Se puede inclusive negociar a tres meses, algunos otros proveedores aguantan seis meses, otros, depende de qué tipo de proveedores sean, ¿verdad? Porque eso de compra directa al contado de insumos es muy riesgoso para la empresa, ¿entiendes? No tiene que dar suficiente tiempo, margen de tiempo, para que podamos comercializar los productos que fabricamos y para que podamos posteriormente cumplir con nuestros proveedores. Pero todo esto se hace bajo un contrato privado. Y tenemos que manejar en la parte de adquisición de insumos con dos, tres o más proveedores, inclusive, ¿verdad? Y hacemos negocio con la mejor opción. Aquellos proveedores que nos dan la ventaja, que nos den lo suficiente tiempo para poder producir el bien y vender y luego ponernos al día con ellos. Con eso, eso es la mejor alternativa que se encuentra en esta etapa, ¿ok? Y luego siempre enfocado al mercado. Bueno, entonces ya hablamos del proceso de control, ¿verdad? ¿El proceso de control sirve para qué? ¿Sirve para qué? ¿Qué es proceso de control? La diferente estrategia que la empresa utiliza para poder implementar un modelo de control que sea realmente, que nos dé los resultados, la verificación si se cumplen o no los estándares de desempeño individuales y colectivos o por cada sector, ¿estamos? Entonces, la medición del desempeño, ¿cómo se logra? Se logra a través de la eficiencia y la eficacia. Nos permite eso, el control también, llegar a esos datos, a esas informaciones, si cada usuario o si cada sector está cumpliendo eficientemente y eficazmente su desempeño que le corresponde en la estructura. Siempre tenemos que comparar los resultados finales con las normas preestablecidas, normas de estándares de desempeño, se llama eso, ¿verdad? Y si hay algún desvío, entonces corregir esas desviaciones. Primero se detecta las desviaciones, luego se determina por qué se desvió. Si hay una causa justa, simplemente se corrige esas desviaciones, ¿verdad? Si no fueron intencionadas, se corrige esas desviaciones porque tal vez porque la estrategia no esté funcionando bien lo que se produce, ese tipo de desviaciones. Pero ahí en la práctica profesional ocurre también de que algunos recursos humanos irresponsables simplemente a su santo antojo de agarra debía un procedimiento de estándares de desempeño. Eso es grave. Eso debe ser llamado, sancionado, qué sé yo, multado en algunos casos o apartado del cargo. Si lo hacemos un desvío en forma personal, ¿verdad? Intencional, entonces se puede considerar como una falta grave. Por eso los estándares de desempeño tienen que ser normatizados. Simplemente se acepta desvío de desempeño, de estándares de desempeño. Porque la estrategia estaba mal hecha, ¿entiendes? Si la estrategia estuvo todo correcto y un recurso humano desvió intencionalmente la gestión operativa o administrativa de la función que le corresponde, entonces, qué sé yo, se puede considerar una falta grave y hasta separación del cargo. ¿Estamos? Correcciones de la deviación, entonces simplemente se puede corregir deviaciones si la estrategia de control está débil. Entonces, se verifica eso, se corrige eso y automáticamente ese control se tiene que convertir en un sistema de control estable, permanente, ¿verdad? Y sólido para que no ocurra más tipos de deviaciones de esa naturaleza. Bueno, el control de pérdida o ganancia lo hacemos a través del informe contable. La contabilidad es el brazo derecho del administrador en la práctica, ¿verdad? Sin informe contable no podemos nosotros medir resultados de pérdida o ganancia. La contabilidad es el fiel reflejo, ¿verdad?, de los movimientos financieros de una empresa. Compra, venta, ingreso, egreso y resultado final, qué sé yo, saldo y todas esas cosas, ¿entiendes? Entonces, a través del control de pérdida y ganancias, el control de pérdida y ganancias podemos medir también en el informe contable, podemos medir los resultados finales de la empresa. ¿Se llegó a la rentabilidad deseada? Se llegó. ¿No se llegó? ¿Por qué no se llegó? Se corrige, se analiza para el próximo periodo ya, obviamente, porque el informe contable también, yo también le quiero sugerir una idea acá en el gerenciamiento empresarial. Nosotros tenemos que trabajar con el contador, con el informe contable, si es posible quincenal o mensual. No podemos esperar seis meses, ocho meses o un año, algunos gerentes esperan, y cuando se tiene que cerrar el año fiscal, ahí recién pide el informe contable. Ahí ya no se puede hacer nada. De repente estamos perdiendo muchísimo hace rato y no nos estamos dando cuenta. Entonces, se recomienda el informe contable que sea permanente, cada mes, dos o tres veces al mes. Algunos piden informe contable semanal, son cuatro veces al mes. Otro pide quincenal, dos veces al mes. Otro pide mensual, dependiendo de la actividad real de esa empresa. Todo es situacional. Por eso la importancia, gente, de que el gerente tiene que estar siempre centrado, localizado, enfocado en la gestión interna y también en la actividad externa que es el mercado. ¿Estamos? Esa es la manera correcta de gerenciar y de aplicar este tema del control. ¿Estamos? Por último, hablamos de las auditorías. ¿En qué caso nosotros solicitamos los servicios profesionales de una auditoría cuando se nos escapó totalmente el sistema de control de la empresa? No sabemos, no sabemos qué es lo que ocurrió, por qué ocurrió, cuál fue el causante real de semejante pérdida o de semejante deviación de tareas y funciones. Entonces, allí solicitamos la presencia de auditores que puede ser interno o externo y hacemos un contrato con ellos si es externo o si es interno. Simplemente autorizamos la gestión de la auditoría en el sector que se quiere auditar. O puede ser parcial o general. Eso ya depende de la situación que se va recurriendo. O sea que la auditoría entra cuando colapsó nuestro sistema de control en forma normal desde el punto de vista gerencial. Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta siempre, gente. Y con esto quiero terminar la parte de control. Es un tema muy sencillo, pero de tremenda importancia. No hay mejor cosas que se pueda hacer dentro de la empresa a través de un modelo de gestión eficiente y eficaz. Porque nos da la suficiente información, la tranquilidad, para seguir mejorando cada vez más. De todo, lo que quiero que quede como un dicho, todo, absolutamente todo, desde arriba para abajo debe ser controlado. No se puede dejar de controlar en ningún momento ninguna acción operativa o administrativa. ¿Ok? Todo, absolutamente todo se controla en las empresas. De tal manera de que tengamos las suficientes informaciones necesarias para poder corregir debilidades, detectar deviaciones a través de la contabilidad. Ya ya dijimos de que queremos controlar nuestras finanzas, ingresos, ingresos, ganancias, etcétera, etcétera. Entonces, con eso quiero dejar en claro entonces esta unidad del control y meterse bien en la cabeza de que absolutamente todo debe ser controlado para poder medir resultados finales, para poder corregir desviaciones que puedan ir recurriendo en el transcurso del año fiscal. ¿Ok? Suerte para todos y a cuidarnos siempre. ¡Gracias!